Y vuelve la alegría, vuelve el sabor, yo soy Chisley, la diosa del Ecuador Si se me bota mi pañuelo, con otro nuevo he de bailar No te hagas el malo conmigo, porque amores me han de sobrar Si se me bota mi pañuelo, con otro nuevo he de bailar No te hagas el malo conmigo, porque amores me han de sobrar Tú que ya eras fuerza, el sueño desde mi pobre corazón Hasta fingiste ser sincero y me pagaste con la acción Mira Cholito por acá, así me río, ja, ja, ja Chila pa' ya, chila pa' acá, sigo soltera y eso sí Aunque digas que lloraré, por tu amor no lloraré Ni una gotita caerá, de mis ojitos por tu amor Yo soy Chisley, la diosa del Ecuador Eh, 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 pa' acá, sigo soltera y eso sí ¡Eh, eh, eh, pa! ¡Eh, eh, eh, pa! Con otro nuevo he de bailar No te hagas el malo conmigo, porque amores me han de sobrar Si se me bota mi pañuelo, con otro nuevo he de bailar No te hagas el malo conmigo, porque amores me han de sobrar Tú que ya eras pues el sueño desde mi pobre corazón Hasta fingiste ser sincero y me pagaste con la acción Mira Cholito por acá, así me río, ja, ja, ja Chila pa' ya, chila pa' acá, sigo soltera y eso sí Aunque digas que lloraré, por tu amor no lloraré Ni una gotita caerá, de mis ojitos por tu amor Mira Cholito por acá, así me río, ja, ja, ja Chila pa' ya, chila pa' acá, sigo soltera y eso sí Aunque digas que lloraré, por tu amor no lloraré Ni una gotita caerá, de mis ojitos por tu amor Música 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 Música